Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ya estamos conectadas con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, para recibir esas herramientas que necesitamos para nuestro desarrollo cotidiano. De hecho, la tengo por acá nomás. Así que seguramente ella me estará escuchando. Aquí estoy, mejón, ya te estoy. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Para los que no saben cómo se hace esta columna, yo estoy en mi casa y Rosita en el estudio. A veces voy al estudio. Y luego mi hermano Mario Luis Gawel hace la magia de unificar los sonidos editándolos. Pero si escuchan Ladrar, por ejemplo, acá están Tashi y Jude, no están adentro de la radio, están adentro de mi casa. Así que puede suceder. Bueno, en cualquier momento traigo acá a Neco y a Bowie. Sería lo justo. ¿Qué te parece? Muy bien, Virginia. ¿Qué tema el de hoy? ¿Qué tema, qué cosa que todavía no hayamos tocado este tema? Y tiene su razón también, seguramente. Porque de esto no se habla. Exactamente de esto no se habla. Así que, ¿querés leer la pregunta? Sí, por supuesto que sí. Viene desde Escocia. Marisol nos cuenta así con un poco de dolor lo que le ha pasado. Pero el encabezamiento es el siguiente. Querida Virginia, disculpá el atrevimiento de escribirte. Soy latina, vivo en Europa y me acaban de tratar mal por ser extranjera, un conductor de autobús. Quisiera preguntarte cómo puedo manejar lo que siento ante este tipo de comportamientos. Me hizo llorar esta vez. Si pudieras tocar el tema o quizás solo una palabra de consuelo. Me siento muy mal. Muchas gracias. Tu palabra me ha acompañado durante mi travesía en este continente desde hace algunos años. Te agradezco infinitamente, Marisol, desde Escocia. ¿Qué tema? Y lo pondría para que nos ayude el contexto. Dentro de la pregunta, ¿te sentís discriminado? O sea, aquí tenemos una discriminación aparentemente geográfica, pero básicamente es del color de la piel, de los ojos, del pelo. Porque seguramente si fuera sudamericana, pero no sé, descendiente de alguna comunidad ucraniana, polaca, como me toca a mí, la cara de gringa que tengo, los ojos claros, la piel blanca, papá polaco, mamá hija de polacos, los genes, pero el aspecto de uno y la discriminación. Y creo que hoy es hablar a todos, porque me parece que hay ciertas discriminaciones en donde casi todos vamos a caer. Entonces, aquí pondría, por ejemplo, la discriminación de que, si tenemos suerte, llegaremos a viejos. Y el viejo no está bien visto. O sea que el viejo es un problema en la discriminación hacia los mayores. Entonces, o porque uno está demasiado gordo, o por el color de piel. Pero me puse a investigar específicamente el dolor que señala Marisol. Y me gustaría compartir, Rosita, información que fue sincrónica. O sea, Marisol me manda esto. Y quiero contarte, Marisol, y a todos nuestros escuchantes, y a vos misma, algo que verdaderamente me da vergüenza. Pero bueno, esto me pasó a mí. En algún momento, yo estaba en la clínica Güemes de Luján, y tenía a un ser querido internado. No recuerdo quién. Han pasado ya algunos cuantos años de esto. Venía a buscar lo o la, no me acuerdo, la ambulancia para llevar a Buenos Aires o a Pilar, o no recuerdo eso tampoco. Son detalles. Pero venía a buscarlo, la ambulancia. Tenía que decir el médico a dónde. El médico que venía en la ambulancia. Entonces, alguien me avisa. Llegó la ambulancia. Yo corro al primer piso. Estaba en el primer piso. Veo en la ambulancia lo que yo dije son los enfermeros. ¿Dónde está el doctor? Por favor. Amable. ¿Dónde está el doctor? Por favor. Me miraron y dijeron, los dos somos doctores. Nunca me voy a olvidar de ese momento. Porque, como tenían el biotipo, que hoy se llama identidad marrón, y de eso quisiera hablar, para mí eran los enfermeros. Y sentí tanta vergüenza. Tanta vergüenza. Recién sucedía el fenómeno de personas sudamericanas que vinieran a ejercer la medicina y, sobre todo, tomar trabajos como la de emergencia, ir en las ambulancias. Hoy es bastante sabido para todos nosotros, por lo menos en esta zona de la Argentina. Y en ese momento yo digo, ay, Dios mío, yo también soy racista. No por discriminar en un sentido negativo, sino, de facto, de hecho, di por sentado que solo podían ser enfermeros. Entonces, es un racismo implícito. Y la verdad es que si me hubieran preguntado dos cosas. ¿Vos sos racista? No, de ninguna manera. Y Argentina. ¿Es un país racista? No. Aquí somos un crisol de razas. Nos lo enseñaron en la escuela. O sea que convivimos todos pacíficamente. No, no, no es verdad, no es verdad. Argentina es tan racista como cualquier otro país. De manera tal que Marisol está planteando un tema que también acontece en la América. Y, bueno, decía que sincrónicamente sucedió que puse la radio en el coche, que es en el automóvil manejando. Pero estoy sin celular, de modo que a veces escucho conferencias mientras manejo o algo así. Entonces puse la radio. Y encontré que justamente hablaban de esto de la identidad marrón. Es decir, no somos blancos, no somos negros. ¿Qué somos? Y yo no sabía que en 2019, no hace tanto, se fundó un colectivo argentino que se llama identidad marrón. Los busqué en Facebook, están en Facebook, están en Instagram. Y no importa en realidad a qué país pertenezca y dónde esté viviendo la persona. sino que también la identidad marrón, las personas de identidad marrón, casi siempre descendientes de pueblos originarios de América, no tienen colectivos, o sea, agrupaciones que las identifiquen. Y tienen algo en común. En su mayoría, no tienen claridad en sus orígenes étnicos. Es decir, que de pronto los afrodescendientes, por ejemplo, de Estados Unidos, tienen una línea de seguimiento hacia que termina en general en los ancestros esclavos. Aquí no. Aquí termina en la desaparición de quienes fueron sistemáticamente ignorados los originarios de Argentina y de otros países. En Sudamérica los originarios. Cito Argentina porque es un país que se jacta de eso, del crisol de razas, y tiene una singularidad. Posiblemente yo trabajé con gente de distintos países de América y en distintos países de América. Y Argentina se destaca por la creencia de que los argentinos descendimos de los barcos, se suele decir. O sea, tenemos raíces europeas. Y no. Hay gente de raíces europeas y hay latinos, españoles, sí, que vinieron de los barcos y que tuvieron hijos con personas naturales de Argentina que han sido exterminadas sistemáticamente por próceres de aquí. De modo tal que los negros de Argentina fueron exterminados por la fiebre amarilla, es decir, que fueron los últimos en ser cuidados o medicados, salvados, y exterminados en las guerras porque fueron el primer frente. O sea, los negros, negros, negros afrodescendientes. Por lo tanto, hay pocos afrodescendientes de muchos años atrás. En mi pueblo, que es un pueblo de 5.000 personas, ha habido solo un afrodescendiente, uno. Esa es la estadística, la puedo hacer yo a ojímetro, que lo conozco desde la infancia. Y ha habido un único chino, por ejemplo, vi un único chino en mi infancia, Lichí, de aquí, de este pueblo. Pero la identidad marrón abunda, abunda, y yo fui discriminada porque la mayoría de los chicos eran latinos, y yo era discriminada por parecer rica. Y éramos tan pobres como todos los demás, mis abuelos y yo. O sea, que no teníamos zapatos, sino zapatillas. Entonces yo no entendía por qué no me invitaban a jugar. Yo era la niña rica del colegio, seguramente hija, no sé, de un médico, de un dueño de campos. Y no, o sea, que iría a esto y redondearía para que me ayudes. Y te hablo, Marisol, y a todos los... Por eso la pregunta es, ¿te sentís discriminado? Hay una serie que no está por ahora en Netflix, sino en otras plataformas, como Amazon, que se llama This is us. Así somos. Allí hay una circunstancia, y no importa que la vean o no, para mí es excelente, me pareció excelente. Hay un matrimonio que tiene... Esto está dicho al principio de la serie, o sea que no estoy espoileando como se dice hoy. Hay un matrimonio que tiene... Va a tener trillizos. Estamos hablando, me parece, que de la década de los 70, más o menos 70, 80, nacen los tres niños, pero uno de ellos nace muerto. Ellos tenían todo adaptado para tres niños. Y coincide que en la estación de bomberos dejan a un niñito negro abandonado, que nace ese mismo día, de modo tal que un bombero lo lleva a ese mismo hospital y lo dejan en la incubadora al niñito negro. De modo que esta familia decide adoptar a ese niño. Y bueno, llegan a casa con tres bebés, con tres carritos para asegurarlos al auto, con tres cunas, con tres todo. Y crían a ese niño en igualdad de condiciones. Cuando ese niño se vuelve adulto, y en la serie van y vienen las distintas épocas, se da cuenta de que nadie notó que él era discriminado por ser negro. Y recién cuando él le pone palabras, sus hermanos y sus padres se dan cuenta de que era verdad. Y nunca lo habían notado. Nunca lo habían notado. Ahora, yo hago un asterisco y ahora sí te pido que me ayudes. En toda la serie no hay una conversación entre hermanos en donde hay una mujer u otro varón blanco y el chico negro. El chico negro plantea eso y los hermanos sienten mucho dolor de no haberse dado cuenta. Pero el chico negro no se dio cuenta de que su hermana era discriminada por ser obesa. Eso no está planteado en la serie. Sin embargo, sucedía, no está planteado como conversación de hermanos. Sí, suceden hechos de discriminación, pero esa conversación no está. Entonces, la pregunta es, ¿sos discriminado? ¿Por qué razón? ¿Por el color de tu piel? ¿Porque sos homosexual? ¿Sos discriminado porque sos mujer? Que como decía John Lennon, la mujer es el negro de la humanidad. Si hay alguien discriminado, ya universalmente en todos los países es la mujer. En todos los países. Seguramente también en Irlanda, aunque haya conquistas más adelantadas que las nuestras. Entonces, hay alguna razón por la que uno es discriminado. Porque es risco, porque tartamudea, porque tiene una discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la situación, la circunstancia de ser discriminado es muy dolorosa. De las cosas psicológicas que pueden pasarnos, se sabe que es una de las más dolorosas. Ser segregado, se dice. Segregado como si fuéramos pus. Segregado. Entonces, eso, es esa, ese poner aparte. Segregado como se segrega de una sustancia, una fruta podrida, segrega un zumo ácido. Pero se suele usar para eso. La secreción, la secreción es de las glándulas, claro, pero una secreción anormal es algo del orden del pus o similar y es muy doloroso. Así que, Marisol, sí, lo que te pasó merece llanto y merece también otras cosas de las que quiero hablar luego. Rosita. He notado dos posturas, o sea, no solamente la de, la de la persona que segrega, que tiene esta actitud segregatoria, que me pregunto yo a qué obedece, si a una cuestión de dominio, de territorio, qué pasa por la mente de esas personas que incluso me incluyo, me incluyo porque a lo mejor alguna vez yo tuve este prejuicio también de segregar porque a mí me ha pasado que me han segregado porque también soy de, de la TES Marrón quizás y la otra es cómo se siente por ejemplo una persona que tiene problemas en la vista o porque tartamudea como bien dijiste y yo noto que esas personas se auto excluyen para precisamente no pasar por ese momento de discriminación por el dolor digamos para no pasar por ese momento de dolor me parece que es un combo como para que la persona ella misma muestre esa actitud de ser segregado sí, sí muy importante esto que decís cuando escuché esto por radio que les contaba pasaron algo así como si fuera un stand-up o una declamación pero no era gracioso era alguien hablando de ser marrón y me recordó a un paciente en particular de muchos años atrás él era electricista y me decía lo mismo que este muchacho declamaba en una construcción perfecta de lo que estaba diciendo cuando voy caminando por la calle la gente se cruza de vereda cuando me subo al colectivo observo que las mujeres agarran bien su cartera y cuando llega la policía es natural que me pongan contra la pared y me revisen simplemente por portación de piel es decir que está ese dolor cotidiano que no se puede solucionar la solución sería a lo mejor llevar ropa cara si pudiese no era el caso de este chico electricista y no es el caso de la mayoría de la mayoría de todos nosotros llevar ropa cara pero además es tristísimo tener que demostrar que uno no lo es porque a lo mejor alguien lleva ropa cara porque es narco que se yo cualquiera sea su color de piel pasa por otro lado ahora vos haces esta pregunta y por dónde pasa el racismo o la segregación pasa por el animal que somos o sea cuando yo pregunté dónde está el doctor entre que yo los vi pregunté en la emergencia qué pudo haber pasado en tiempo un poquito más de un cuarto de segundo un cuarto de segundo es lo que tarda el cerebro en discriminar discriminar qué significa el otro es barra o no es peligroso si tiene otro color de piel si tiene otro formato de ojos etcétera etcétera es peligroso la segregación racial deviene de el animal que fuimos que somos las primeras tribus de los humanos que temían al extranjero temerle al extranjero es que puede traer una peste que nosotros no tememos tenemos y no tememos porque no la tememos no 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 tememos porque no la tenemos o sea en las primeras tribus donde todos se conocían a todos sí podría ser que un extranjero trajese una peste que no estaba en esa tribu y empíricamente viesen que un extranjero entrando a la tribu pudiese hacer que varios se enfermaran o murieran y podría ser que lo resolvieran cognitivamente como que trajese un mal espíritu mala suerte algo que traen los que tienen el pelo color rojo no sé los vikingos los que tienen los ojos así la piel más amarilla a ellos no hay que dejarlos entrar entonces ese es el origen el racista es un primitivo cuando uno está en modo racista está obrando con lo más primitivo del cerebro así que los que hacen bullying en la escuela hacia el gordito el tartamudo el que usa anteojos lo que fuere son personas que funcionan con lo más tosco del cerebro o sea que el primitivo no es el extranjero el distinto el primitivo es el que lo discrimina el digno de compasión pero también es punible es el que hace bullying el que ejerce la discriminación el adulto que ejerce la discriminación es un primitivo un básico y debiera revisar su sistema hoy en día se habla de los haters o sea se sustantivizó la palabra el verbo to hate que es odiar se sustantivizó y aparece una palabra que no existía los odiadores o sea que en las redes hay odiadores de otro partido político hay odiadores de otro color de piel hay odiadores de el colectivo de lesbianas de gays entonces empiezan a ver otros colectivos de odiadores y cuando uno ve en las redes sucede eso sucede eso y yo a veces lo padezco es muy inusual por el tipo de público que viene a lo que yo hago pero cada tanto alguien recuerdo uno y me ha dolido qué peluca ridícula la que tiene esta mujer no, no es peluca es mi pelo rubio que ahora tiene canas o sea que no es peluca pero bueno eso sucede de pronto es posible que fuera alguien que tiene un cabello oscuro una de mis o una piel se trina entonces una de mis amigas queridas se fue a vivir a Alemania y tiene el biotipo del criollo con algún ancestro de los pueblos originarios que nunca se sabrá porque no hay registros o sea no hay archivos en nuestro país y en la mayoría de los pueblos latinoamericanos archivos de los descendientes de pueblos nativos o sea que no solo los exterminaron hoy 2022 Argentina ignora y extermina a los originarios no los pseudo mapuches que hay otra cosa ahí sino uno va al Chaco y va a encontrar pueblos nativos que apenas y pueden comer y en las universidades no son mayoría y en los puestos mejores pagos no son mayoría y es toda una anécdota que tal persona de un pueblo originario por fin ha podido graduarse de abogada lo cual es un alto honor pero es una rareza y no debiera serlo no debiera serlo pero es una rareza entonces sucede esto es tan primitivo Rosita y con esto redondeo que alguna vez lo dije dos cosas querría decir antes de ir a tu pregunta y a la pausa alguna vez conté y vuelvo a la Argentina porque es un modelo de lo que le está sucediendo a Marisol en Irlanda un país que cree ser europeo pero pero no pero no pero discrimina y pero no porque hay una cantidad mucho mayor de personas que vienen de los pueblos originarios de aquí o del resto de América si hacemos un censo de verdad si así hiciéramos un censo de verdad habría mucho más y serían minoría los europeos blancos y de ojos claritos como yo o sea que por eso me permito hacer el tono burlón como yo y como mi familia así que los blanquitos europeos ahí estamos en eso y cuando sucede aquí la democracia y la descolonización paulatina hubo un primer presidente que todos quiero destacar esto nos enseñó a alguno de nosotros que el primer presidente de Argentina el doctor Bernardino Rivadavia era negro 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 el doctor chocolate se le llamaba así y que cuando le hicieron el retrato por el que no había fotos lo pintaron de blanco lo pintaron siendo blanco al doctor chocolate o sea que no solo no nos dijeron que era negro sino que nos mintieron el primer presidente negro de América no fue Obama fue Bernardino Rivadavia y por ejemplo encontré hoy el dato Rosita que la primera capitana de este país la nombró Manuel Belgrano es un héroe un héroe nacional que creó la bandera y fue una buena persona les cuento a los que no son argentinos en 1847 nombró capitana a una mujer que se llamó María Remedios del Valle y cuando y combatió en el ejército del norte Vilcapugio y Ayohume y todo eso alguien puede levantar la mano después y decir si esto me lo enseñaron en la escuela no, no nos enseñaron en la escuela porque era negra y porque era mujer entonces ahí tenemos las dos condiciones doblemente segregada claro de manera tal que afrodescendiente seguramente cruza cruza en el sentido biológico con alguien de un pueblo originario y mujer se llevó todos los números para no figurar en ningún libro de historia repudiable repudiable la educación que nos dan no están las mujeres de nuestra historia y no está todo esto mencionado así que debiéramos ir hacia allí Rosita pregunta número uno pregunte levanta la mano Rosita a ver Rosita levanta la mano señorita le quiero preguntar lo siguiente alguna vez le ha tocado mientras suena el top de la hora alguna vez le ha tocado en sus consultas bueno en las consultas cuando atendía psicología clínica se dice sí sí exactamente que alguien fuera acudiera al consultorio a preguntarle cómo puedo curarme de ser segregatorio o discriminatorio qué importante esta pregunta bueno eso por un lado y segundo bueno ya estoy ahí me quedé en el limbo el segundo era una pregunta importante que seguramente ahora me va a venir a la mente pero después viene después viene y me voy a quedar pensando porque no me viene fui 30 años psicóloga les cuento a todos a tiempo completo casi aunque también docente pero atendía 7 pacientes diarios y eran han sido más de mil personas más seguramente y no me viene ninguno a la memoria pero me voy a quedar pensando claro porque es una faceta de nuestra personalidad que segrega o sea tiene prejuicios como decís vos que es de la parte más primitiva de la persona exactamente exactamente ahí vamos nos quedamos en la pausa seguimos con mapas para la vida y con esta pregunta que hoy bueno ha sido motivo de inspiración ¿no es cierto? para el abordaje de la licenciada Virginia Gawel que está ahí esperándonos y la inquietud nace de Marisol que actualmente y desde hace unos años vive en Europa puntualmente en Escocia y ha sido discriminada por el conductor de un autobús la otra pregunta que me quedó ¿te acordaste de la pregunta? me acordé de la pregunta es ¿por qué nuestra primera actitud es juzgar el aspecto de la otra persona y no nos ponemos a pensar que hay ¿cuál es la esencia debajo de esa imagen? es muy importante saber que esa primera reacción primero no es la que vale o sea que eso de la primera impresión es lo que cuenta la primera impresión es la que cuenta para ver qué prejuicio me surge porque dura un cuarto de segundo que es aquello que contaba hace un ratito y que deviene de lo básico del cerebro o sea que que aparezca esa reacción no es exactamente lo importante porque bueno es una reacción animal lo que es importante es si la sostengo el prejuicio nos nace el punto es si lo sostengo el prejuicio porque es chino el prejuicio por el color de piel el prejuicio por lo que fuere alguien está seteado para pensar así sentir así el punto el problema es si uno lo sostiene entonces Marisol me preguntaba qué hacer pero antes de ir a eso quería ir a tu otra pregunta que complementa esta que estás haciendo ahora leyendo artículos hoy a la mañana sobre el colectivo marrón la identidad marrón que les recomiendo para quienes este tema les importe David Gudiño que es parte de ese colectivo refería lo siguiente dice que la palabra respeto viene del latín respecto que significa volver a mirar te pido eso que me vuelvas a mirar entonces creo que responde a esto si hay un rechazo si hay una actitud racista o de cualquier otra índole si no es de raza de religión no lo hemos mencionado porque los católicos porque los judíos porque los maometanos eso también todos los colectivos o sea las agrupaciones en donde metemos a todos en la misma bolsa como se dice necesitamos volver a mirar porque no son los judíos ni los paraguayos ni los argentinos no significa nada hay buena gente en todos los colectivos y hay digamos hay ciertos colectivos de decir los barra bravas por ejemplo bueno ahí hay un colectivo que podemos agremear si se quiere y otros colectivos las pandillas los narcos bueno ahí hay que hacer una gran búsqueda para encontrar la esencia de la persona pero cuando hablamos de esto otro de estos otros colectivos lo que se hace Rosita es iniciado el prejuicio en ese cuarto de segundo proyecto en el otro todo lo mío que no me gusta son vagos no les gusta trabajar son amarretes porque son de tal religión o porque son son mojiatos porque son de tal otra y qué crees si son de tal país en Europa o en cualquier lugar del mundo entonces cuando yo trabajo con la sombra con alumnos parte de lo que trabajamos es la sombra proyectada en los colectivos o sea no me caen bien quiénes los chinos porque son qué y ahí uno hace la lista porque son toda la lista de mis prejuicios y todo eso lo tengo yo lo rechazo afuera porque lo rechazo dentro entonces si yo tengo esa actitud segregacionista necesito ejercer ese respecto volver a mirar cuando dice te pido eso que me vuelvas a mirar a mí me parte me parte el alma porque he sentido esa necesidad también y hoy todavía me pasa en algún momento mencioné cuando Argentina ha recibido y quiero decir una cosa positiva al respecto a compañeros latinoamericanos a compañeros de distintos países entonces ese volver a mirar está implicando parar el prejuicio y empezar a ejercer otra cosa y ahí voy a la pregunta que hiciste antes que me acordé de una señora muy digna que vino por otra cosa a terapia permiso tomar un poquito de agua si si vino por otra cosa a terapia y en un momento fue la única que yo recuerdo por lo menos que yo recuerde me planteó buena persona hermosa persona que se dio cuenta de que su hija estaba empezando a salir muy en serio a estar de novia muy en serio con un chico descendiente de pueblos originarios de aquí del Chaco y que le dolía muchísimo reconocer que tenía prejuicios al respecto y que quería curarse eso porque lo consideró una enfermedad mental y la verdad es cierto cuando el prejuicio se sostiene podría definírselo como una enfermedad mental porque es un error de percepción es un error de criterio es casi como un paranoico uno si sostiene eso el nazi sería un enfermo mental y lo podemos ver y por eso los partidos neonazis son repugnantes producen eso o sea que me me gane varias entenistades seguramente pero lo que tengo que decir también que así como esta mujer pudo revertir esa mirada y me encantó que la trajera terapia y le expliqué todo esto o sea que no era un monstruo por haber sentido eso que es parte de un colectivo que segrega otro colectivo y que el punto está en volverlo a mirar en conocerlo y en darse cuenta porque así como a mí me pasó esto con los camilleros que no eran camilleros eran doctores he tenido y tengo amigas descendientes de pueblos originarios y en Argentina en la palabra negro en general si bien hay quienes la usan para descalificar también hay un colectivo mucho mayor donde el negro o negrita podés venir negro negrita negrito es algo muy amoroso el negro dolina el negro fontana rosa o sea que podría ser una lista de negros famosos o destacados de nuestra comunidad que son el negro porque los queremos entonces negro recuerdo en algún momento lo mencioné la película Made in Argentina que se pronuncia así como película Made in Lanús es la obra de teatro donde alguien quiere llevarse a su hermano a vivir a Nueva York su hermano tiene un taller de autos y la esposa esta mujer que quiere llevarse a vivir a Nueva York vive en Nueva York y fue exiliada de la Argentina por razones de persecución política y está muy enojada con el país y se quiere llevar a su hermano de aquí pero su hermano ya está establecido en la zona sur de Buenos Aires el hermano se tienta con la propuesta pero su esposa le dice vos allá no vas a ser nadie y acá sos el negro ¿entendés? vos sos el negro cuando se incendió tu taller todo el barrio corrió se incendia el taller del negro se incendia el taller del negro y los primeros bomberos fueron nuestros vecinos y a mí me impactó tanto eso porque es verdad o sea el negro también es algo amoroso aquí hacia ellos ellos digo yo por esa diferencia ellos los de piel se trina decirles negro negrita es algo muy cariñoso o sea que en América lo que más sucede es el cariño y si y ahora tengo que ir a la pregunta que hace Marisol ¿qué hago ante ellos cuando me segregan? ¿cómo hago? y mencioné pero no desarrollé esta amiga mía que se fue a vivir a Alemania y padeció esto siendo artista del canto y cantando aquí en el Colón en Alemania se fue a fregar platos y pisos no porque sea una un quehacer indigno sino porque sucede con las personas los marrones que están superculturizados son quiero decir que son cultos que tienen a lo mejor estudios terciarios o como en este caso desarrollos artísticos importantes cuando van a vivir a Europa empiezan por allí y lo que yo le decía Marisol lo quiero ilustrar con una anécdota de esta amiga mía Silvia Silvia había sido paciente mía tengo el honor de tener amigos todavía que han sido mis pacientes hace muchísimos años ella estaba fregando pisos y estaba canturreando porque bueno llevaba y lleva eso en la sangre y es excelente artista soprano entonces se dio cuenta porque hablaba alemán que otros que trabajaban otros latinoamericanos que trabajaban allí o cetrinos descendientes de cetrinos que se habían criado en Alemania pero segregados también se estaban burlando de quien se creerá que es esta se debe pensar que es alguna artista famosa y ella entendió eso y bueno se lo aguantó se lo aguantó hasta que un día se plantó miró a los ojos a los que se estaban riendo de ella e hizo algo ridículo que fue tomar el palo del fregador como si fuera un micrófono y les cantó una ópera de punto a punto en alemán perfecto y con una voz absolutamente destacable sin dejar de mirarlos a los ojos y ahí se acabaron las risas para siempre se acabaron o sea yo le decía a Marisol en una conversación personal que tengo que hacer y yo le dije dos cosas si cuadra plantarte como esta mujer que no llegue a decirle esta anécdota plantarte en tu dignidad o sea cuál es el motivo de risa o si qué plantarte en tu dignidad si vale tener una conversación con el que se está burlando que puede ser algo que uno se aguanta todos los días el compañero de trabajo pareciera ser que este conductor del transporte público es usual o sea que en el horario en que ella toma el transporte público a veces conduce este señor entonces si te trata mal y puesto que te afecta tanto que te ha hecho llorar llévale por escrito tu sentir me hace sufrir me hace sufrir la discriminación me hace sufrir eres tú tú discriminado por algo llévaselo en inglés bueno ese sufrimiento que tenés yo también lo tengo a lo mejor es discriminado por ser pobre es otro otro gran discriminado no importa el color de piel si sos pobre no conseguirás trabajo con esa ropa con los pelos así que no te podés comprar una buena crema para el cabello y mira no vas a ser elegida lo siento entonces ese es el otro gran discriminado el pobre de manera tal que le decían dos cosas dos opciones o te plantás ante eso y decís me duele me molesta o no te permito que es la otra dignidad no te permito lo que hizo Silvia fue no te permito e hizo lo mismo Silvia en un momento en que fue maestra en una escuela y las chicas eran una escuela de niñas y las niñas se burlaban de ella se hacían ruido y ella su tarea era enseñarles a tocar instrumentos musicales porque toca varios entonces para pedirle silencio no le hacían caso silencio no le hacía caso entonces lo que hizo fue lo mismo canto nunca más hicieron ruido las chicas entonces es plantarse en la propia dignidad y en otros momentos es declinar como hacen le dije los gatos neco la verdad que al gato le importa dos pitos si a uno si uno los discrimina o no si nos caen bien o no si le decimos salí de ahí el gato vení 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 con mamá el gato va a venir si le canta la gana y si no le da la gana no va a venir ¿por qué? porque es como el emblema de la dignidad en nuestro colectivo animal es el felino cualquier felino es así entonces hay veces en que cuando nos discriminan hay que simplemente dejar pasar a veces hace falta una mirada y otras veces nada si en la calle sucede y el dejar pasar a veces es y le contaba a Marisol y con esto redondeo Rosita le contaba a Marisol y otra vez no me acuerdo el nombre el apellido era Smith Miss Smith costurera en los años cincuenta y pico o sea que no hacen nada hace sesenta y pico de años de esto nada más ella estaba bajo la consigna en Estados Unidos de que si subió un blanco un negro o una negra tenía que cederle el asiento y esta mujer dijo que no dijo simplemente que no e hizo no de acá no me voy a mover bueno terminó en la cárcel o sea que el colectivero por la fuerza terminó terminó en la policía y no le importó pero yo el asiento no lo voy a dar y fue apoyada por Martin Luther King entonces lo que le conté a Marisol fue que buscara esta historia porque esta simple costurera negra fue el inicio de la revolución negra en Estados Unidos entonces una sola mujer dijo que no recuperar la dignidad a veces es eso también recuperar no porque se haya perdido sino porque no se la está ocupando en ese momento entonces Martin Luther King hizo su propia revolución hay una preciosa película que no sé si todavía estará que se llama Selma con S en donde recuperan la potestad de cruzar un puente los negros no podían cruzar ese puente y había baños para blancos y para negros en Estados Unidos y quiero decir porque hacer el homenaje quiero ofrecer esta columna a mi abuela negra porque vos sabés que mamá orfanó a los seis meses murió mi abuela Juana y Anina y salvó su vida porque durante tres años la crió nuestra abuela negra que era negra lo único que sabemos que era de piel negra que la casa cuna se la dio porque le pagaban para dar a amamantar a cualquier niño y la abuela negra cuidó a esta niña blanca igual que a sus hijos hay una foto con las ropitas hechas por la abuela negra y mi mamá está preciosa con ese vestidito ese moño en el pelo y después mamá volvió a orfanar porque era hasta los tres años y la arrebataron de los brazos de la abuela negra que nunca más quiso ser ama de leche así se llamaba porque sufrió tanto ese arrebato y el contrato era que ninguno en la familia podía saber quién había dado de amamantar para que no hubiera problema de que los negros quisieran tener un bebé blanco Dios me libre y me guarde así que la abuela negra es parte de nuestro árbol genealógico y es digna de nuestro más pleno amor y gratitud así que Rosita redondeamos creo que las personas que alguna vez hemos sido discriminadas porque me incluyo tenemos una virtud que es la paciencia y que sabemos que la vida tiene una vuelta exactamente y que a veces esa discriminación termina siendo un relato gracioso como cuando cierta persona te dijo que venía cada tanto a esta zona y que era discriminadora te dijo ay Rosita vos estás más negra entonces claro como a vos no te hace mella eso resulta hoy una anécdota graciosa que bruta que bruta que poco todo que poco tino y que poca revisión de su propio ser entonces bueno que pudiste hacer en ese momento decirle algo no nada que quiere que te diga si estuve un poco más al sol me puse en la tostadora que da para un chiste entonces a veces ya ojalá en algún momento para quienes sufren la discriminación puedan simplemente en muchos casos encogerse de hombros si se puede aclarar se aclara y otras veces ya no así que bueno todo este combo Rosita gracias Marisol por la franqueza de tu pregunta por abarcarnos en tu dolor a todos nosotros los discriminados el dolor que eso produce es del más alto sí y si alguien no se da cuenta de que lo hace si alguien quiere dar a escuchar esta charla a algún grupo de adolescentes que hagan bullying por ejemplo o hablar de la síntesis de esto con chicos e informarles que cuando cargan fíjate que se usa la palabra cargar en Argentina es cargar a alguien o gastar a alguien que grandes verbos gastar a alguien porque es gordito porque es esto porque es lo otro porque es muy flaca porque es muy alto porque es muy bajito enano vos enano que decís vos enano que opinas vos como si no pudiera opinar porque es más bajito que pasa bueno quiero avisarles que están siendo lo más animalitos que puedan ser cuando hacen eso así que bueno finalmente me acabás bueno lo dijiste en el transcurso de la charla que alguien fue a consultarte porque sintió que discriminaba sí 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 y que eso lastimaba a su hijo a su hija y lastimaba también a ese otro hijo el hijo político ¿no? una gran persona qué hermoso de decir yo no quiero que me pase esto a mí no quiero esto en mi casa así que bien sí a lo mejor a partir de esto alguien se da cuenta a ver a quién discriminó yo ahí está Rosita te abrazo gracias Virginia igualmente y Marisol también igualmente y Marisol también así es efectivamente y tenemos mucha platea siempre te aclaro siempre mucha platea así que un gran abrazo para toda esa gente que nos tiene la paciencia de mandarnos el whatsapp para decir aquí estoy bien buenísimo y también por favor muchos de ustedes van a escuchar esta columna desde YouTube desde Spotify o en Instagram que está con mi nombre Virginia Gawel bueno allí hay mucha gente que escucha la que subimos antes de ayer tiene 8000 escuchas ya o sea somos una cantidad de gente entre YouTube e Instagram Spotify no lo sé porque no encuentro las estadísticas comenten comenten abajo porque leemos todo leemos todo Rosita y yo leemos los comentarios que hacen y se arma una comunidad de de poder sentir que estamos en el mismo dolor y en el mismo trabajo así que bueno abrazo enormísimo para vos Rosita para mi hermano y para toda esa platea que está trabajando sobre sí hasta la próxima Virginia buen día gracias a vos beso grande Virginia Gawel hoy tratando este tema que propuso Marisol que nos escribe desde Escocia y que ha vivido una situación dolorosa de discriminación y para aquellos que quieran postular o plantear alguna temática en particular pueden hacerlo al más 54 9 23 23 52 64 97 por hoy llegamos al final de Mapas para la Vida de Mapas de Mapas